Os quiero hablar de Edgar Henry Schein, nacido el 5 de marzo del 28 de 1928 en Zurich, Suiza. Es un destacado psicólogo organizacional y experto en desarrollo de carrera. A lo largo de su vida, Schein ha dejado una profunda huella en el campo no solo de la psicología, sino también en la gestión organizacional de empresas, especialmente en áreas como la cultura organizacional y la gestión del cambio. Sus contribuciones teóricas y prácticas han influido en la forma en que las organizaciones comprenden y manejan su dinámica interna, así como en los individuos que gestionan sus trayectorias profesionales e influyen también indirectamente en qué tal les va a la empresa, dada la forma que tienen de dirigirlas. Desde mi punto de vista, es una de las principales referencias de base que tenemos que tener los consultores. Schein obtuvo su licenciatura en Psicología Social en el MIT y luego completó su maestría y doctorado en Psicología Clínica, no social sino clínica, en la Universidad de Harvard. Su interés por la psicología lo llevó a explorar cómo los procesos psicológicos y sociales impactan en el funcionamiento de las organizaciones y cómo las empresas pueden cultivar una cultura que promueva la eficacia y el bienestar de las personas que trabajan con ellas. Una de las contribuciones más destacadas de Schein es su trabajo en el campo de la cultura organizacional, que entiende como un conjunto de supuestos, de valores y creencias compartidas que influyen en la forma en que los empleados perciben, interactúan y se relacionan en una organización. También, por supuesto, tiene que ver con cómo deciden acerca de la empresa. Su modelo de tres niveles de cultura, uno, artefactos y conductas visibles, dos, valores compartidos y tres, supuestos básicos, se ha convertido en un marco fundamental para comprender cómo las culturas se forman y evolucionan en el contexto de las organizaciones. Otro aspecto clave de la obra de Schein es su enfoque en el liderazgo y el desarrollo de lo que denominamos líderes. Lo más interesante es que propuso la noción de liderazgo de proceso y subrayó la importancia de entender el liderazgo como un proceso más que como una serie de rasgos o características estáticas. Además, Schein exploró el concepto de liderazgo de nivel 2, que se centra en la creación de relaciones y la construcción de un ambiente en el que los miembros del equipo puedan contribuir plenamente. Esta perspectiva se contrapone al denominado liderazgo de nivel 1, que tan de moda está en LinkedIn, etc., y que se centra en la influencia, la autoridad y el control. Todo esto de un señor que nació en 1928, un verdadero innovador. Su teoría del cambio organizacional también ha tenido un impacto muy significativo en el campo de la dirección de empresas. Argumenta, Schein, que comprender cómo funcionan las culturas es esencial para implantar un cambio efectivo. Identificó tres tipos de procesos de cambio, los técnicos, los políticos y los culturales. Enfatiza en que los cambios culturales son particularmente desafiantes, debido a su influencia en los valores y creencias muy arraigados. Su enfoque en el proceso de desaprendizaje es fundamental para ayudar a las organizaciones a cuestionarse sus propios supuestos existentes, sus bases culturales, antes de embarcarse en un cambio cultural significativo y costoso. En el ámbito del desarrollo de la carrera, Schein es conocido por su modelo de anclaje de carrera. Según este modelo, las personas desarrollan anclajes a lo largo de su vida profesional, que reflejan sus valores, habilidades y motivaciones. Estos anclajes influyen en las decisiones profesionales y en la satisfacción laboral. Como ejemplo, tenemos el deseo de seguridad y estabilidad, la necesidad y deseo de autonomía, la búsqueda de desafíos, etc. Comprender cuáles son los anclajes de carrera principales en los colectivos de tu organización puede ayudarte a diseñar puestos y oportunidades que se alineen mucho mejor con las motivaciones individuales y los intereses de la organización. Schein a lo largo de su carrera ha escrito numerosos libros y artículos. Algunas de sus obras más conocidas incluyen Organizational Culture and Leadership, Process Consultation, Revisited, Career Anchors, Discovering Your Real Values y, uno de los que principalmente os quiero hablar, Helping, How to Offer, Give and Receive Help. Su estilo de escritura es accesible y su enfoque en combinar la teoría con la práctica ha sido apreciado por académicos y profesionales igualmente. Su legado trasciende las páginas de sus libros. A lo largo de su vida ha sido un defensor apasionado de la importancia de comprender la psicología en el contexto de las organizaciones. Su enfoque en la cultura, el liderazgo y el desarrollo de carrera ha inspirado a generaciones enteras de académicos, líderes y consultores. Por eso es importante que si te vas a dedicar a ello, conozcas quién es Edgar H. Schein. Además de su trabajo como académico, ha asesorado a numerosas organizaciones y ha influido en la forma en que las empresas abordan el cambio, el desarrollo y la gestión del talento. Por ello os recomiendo especialmente la lectura de su libro Helping, donde hace hincapié en cómo llevar a cabo los procesos de consultoría. Schein desglosa las dimensiones esenciales de cómo proveer ayuda al cliente, resaltando la importancia de comprender las dinámicas de poder que hay en las empresas, los contextos culturales y las motivaciones personales involucradas en los actos de ayuda y en nuestras relaciones con los interlocutores de las empresas. Schein explora los desafíos emocionales y psicológicos, tanto para el receptor, que sería nuestro cliente, como para nosotros, y cómo estas dinámicas pueden influir en la efectividad y el resultado final de los proyectos. Además, examina las barreras comunes para aceptar y buscar ayuda. Destaca la importancia de construir confianza y establecer relaciones sólidas para facilitar un entorno en el que la ayuda pueda prosperar. A través de ejemplos prácticos en este libro y de casos de estudios, Schein ilustra cómo el proceso de ayuda puede influir en la construcción de equipos, en el liderazgo de empresa, en la resolución de conflictos o en las políticas de crecimiento de las organizaciones. Gracias. 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 Gracias.